Buenos días, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Good evening, señor Blay. Good evening, Jan. ¿Cómo vas? Good evening o mal evening, mal evening. Tenemos malos evening, esto después del Manchester City Arsenal. ¿Cómo están, Blay? Bienvenido. Ya no hay días, ya no hay buenos días, Bar, solo días. Solo días. Bueno, ayer me tomé unos ricos buñuelitos, me fui a comer unas empanaditas colombianas y nada, así que así pasé mi tusa. Es duro, no, es duro, es duro. Es duro el baño de realidad, pero Jan, como lo hemos hablado, cada quien cree que debe ser responsable de sus propias ilusiones. Y no por yo comprar la lotería, ya me la gané. Y algunos ya se estaban gastando esa lotería que apenas estaban comprando el billete. Y no por eso, no porque no me la gané, entonces voy a ir a tomar el edificio de la lotería a piedra y a destruirlo porque yo no me la gané. Que es lo que están haciendo algunos con el equipo. Hoy no sirve nada, hoy no sirve nadie, hoy se acabó el equipo, hay que refundarlo. Y no es tan así. Sí, bueno, sobre todo después del partido contra el Manchester City, que como lo comentábamos, fue un partido completamente disparejo, ¿no? Uno apuntaba hacia su mejor momento y el otro hacia su peor versión. O sea, se juntaron el mejor momento del City y el peor del Arsenal y las consecuencias fueron un resultado parecido al Arsenal de antaño. Porque este Arsenal no es, pero también a la vez puedo decir que lo es, porque lo he visto lo que ha hecho y cómo puedes negar lo que ha sucedido, ¿no? Es difícil negar lo que ha sucedido, pero esta vez ya no le podemos atribuir a la falta de calidad de los jugadores, sino a la falta de nivel. La falta de nivel propio en el que están. Y podemos puntualizar en jugadores, ¿no? El mismo, perdón, el día del partido, el miércoles, lo han destruido a Holding, lo han destrozado, despedazado, lo han puesto en la plaza central, lo han apedreado, han cogido su cuerpo y lo han cogido con cuatro caballos y lo han empezado a riar por toda la ciudad. Y es uno de los que menos tiene que ver. Y hoy, dos días después, bueno, hay gente que empieza a reconocer, creo que después de todo no estaba tan mal, creo que después de todo Holding no era tan responsable, creo que parte y era más responsable Blay. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo veo en ese momento? Y lo digo a ti como técnico, porque yo no soy técnico, yo no soy de té. ¿Por qué? Lo puedo ver, parece ser hasta antipático que yo esté defendiendo, entre comillas, a Holding, pero es que simplemente me gusta ser justo. ¿Quieres tirarle piedra a alguien? Ok, te dejo tirarle piedras, pero a él no, a él no le toca. O sea, ya no puedo satisfacer, no puedo impedir que ataques a alguien, pero si no al que le corresponde. Mira anda al otro, que yo soy un fanatiquísimo de parte, fan de parte, pero me ha parecido tan pobre el nivel de Tomás estos últimos partidos y nada me quita la idea de que es su bajón de nivel el que ha afectado al Arsenal, más que la ausencia de saliva, que también influye. Jan, lo que pasa es que hay discurso fácil y hay que descargar la frustración, normalmente contra alguien o contra algo. El equipo logró una gran ventaja y estaba teniendo mucha suerte con resultados negativos del City, tal vez en su rotación, en poner atención a otros torneos, en fin, en algún momento iba a tropezar. Y el partido contra ellos siempre es un partido perdible, es un partido complejo, ellos son una versión mejorada, son más fuertes, más potentes, en fin, a eso le apunta Z, a llegar a un equipo como ese. Entonces, la liga, en caso de no se iba a ganar o a perder contra ellos, que algunos decían, hoy la batalla final, el partido final, si las esperanzas... El todo o nada, ¿no? El todo o nada. Si el todo o nada era ese partido, ahí estamos fritos, ahí estamos fritos, porque ellos son más, ellos son más fuertes, ellos... Ahora, tendría que pasar un milagro de esos del fútbol para ganarles, que se podía dar, que ellos tuvieran un muy mal día y que nosotros tuvieramos un muy buen día. Y ahí entramos a lo que mencionas. Algunos rendimientos de nuestro equipo no son buenos, no en ese partido. Bucayo lleva 10 partidos regulares, Odegaard lleva 10 partidos regulares, tirando a malos. Tomás viene bajando el nivel en cada partido más y más y más, y no es solamente ese, lleva 8, 9, 10 partidos. Yo creo que desde el parón internacional... El parón internacional, ¿te acuerdas que volvió lesionado? Sí. Que no jugó el segundo partido, ahí ya para abajo, o sea, ya estaba flaqueando, ya estaba flaqueando, pero aún así. Ya después del parón internacional, Sinchenko y Partey volvieron en la desgracia absoluta, Blay. Entonces tuvieron bajón y se empezaron a juntar diferentes cosas ahora. Dentro de lo nuestro, nosotros no tenemos cómo reemplazarlos. ¿Es ellos o no tenemos más? ¿Es ellos jugar con 8 o jugar con 9? Y pues no se puede. Entonces, porque algunos también decían después del partido, es que Trozar no puede ser suplente. Es que ¿por qué no empezaste con Nelson? Con Nelson, con Trozar. Si hubiéramos empezado, nos ganaba. Yo hasta Trozar te lo compro, pero Nelson... Con el que empezáramos nos iban a ganar ya. Por ahí no pasaba la cosa. O sea, el funcionamiento no fue bueno. Y pues ellos están en un estado de gracia y de forma... También me decía otro. Es que esos partidos hay que jugarlos distinto. Había que amontonarse atrás. Nos podíamos amontonar atrás con dos arqueros si quieren. No la ganan igual. ¿Por qué? Porque van a ni te estresan, ni te aseñan, ni te siguen, ni te siguen. Sí, pero te vas en un contragolpe y les haces el gol y le ganan como le gano tal. Eso pasó esa vez. Y eso pasa una vez. Pero el City va, y va, y va, y va, y va. Y en alguna te la meten y te ganan uno a cero. O ya después te marcas el primero y ya no sirve. Blay, estar metido atrás, cuidando, estresado, metido, hundido contra la portería. Y se abre el arco y te marca otros cuatro. Porque ya se lo ha hecho a todo el mundo. En la Premier, la mayoría de equipos le salen amontonados atrás. Y sí, el City se demora, se demora y lo va demoliendo, y lo va demoliendo. Le marca el primero y el partido termina 4-1, 5-1. Y ya le bajan. Los últimos 20 minutos no se pueden. Blay, un saludo a todos los que se van conectando. A Jossi, a Ganercito, a Jerry. Ahora vamos con sus comentarios. Blay, el partido del día miércoles, Guardiola cambia. ¿Qué cambios? Conservadores. Guardiola ya es, no es, este Guardiola no es el del Barcelona, ni el del Bayern, ni el Guardiola, ni el Guardiola del que llegó al Manchester City. Es otro. El completamente lírico, el completamente en su idea, no. Ya entendió, porque a veces... No tiene asco ya de mandar pelotazo. No, es que a veces ya... El problema... Le daba escozor cada vez que veía que alguien la despejaba, así se le da... Porque era un valor regalado, pues, para él, en su concepción. El problema, a veces, de las ideas, no es la idea como tal, sino los seguidores. Los fundamentalistas de esa idea. Siento que todas las ideas pueden ser respetables y seguidas. Pero, más cansón que un milardista o que un bielcista o que un guardiolista o un muriñista, no hay. Y a lo mejor los tipos no son tan así, tan cerrados. Ah, sí, hubo un momento en que Pep hablaba de la posesión y que no la quiero perder y que entre más rápido la tiremos, más rápido vuelve. En fin. Pero él le agregó a su equipo juego directo. Y hoy es casi letal. Hoy ese equipo te gana el juego directo en contragolpes, en una pelota quieta, se mete atrás y después te contragolpea en un juego directo con aquí o con otro. Y en el fútbol de posesión que siempre tienen. Entonces, cuando miras, estás al lado de tu arquero y estás rodeado por once azules. Y cuando no, estás cerquita del arco de ellos. Pero cuando yo veo que estamos tan cerquita del arco de ellos, pucha, nos van a hacer gol. A diferencia del Bayern, el Bayern sí lo puso en la vuelta, ¿no? Obviamente iba un poco relajado el City. Pero el Bayern lo puso en situación de riesgo. Contra nosotros, el City nunca estuvo en situación de riesgo. Retrasó el balón, dijo, vengan, vengan. Lo que hacía Arteta antes. ¿Te acuerdas cuando llegó a Larsen? Vengan, vengan. Estos nunca fue doble pivote. Guardiola puso línea 4, conservadorcísimo. 4-4-2 con doble pivote. Gundogan con Rodri. Y De Bruyne, de falso 9. De falso 9 no sé si era De Bruyne o Holland. Porque De Bruyne se mandaba más que el mismo Holland. Entonces, si Guardiola, con toda la edad y la experiencia que tiene. Y evidentemente viene por ahí. Pero sobre todo si Guardiola con todo el equipo que tiene. Adapta su sistema un poco al Arsenal. Es porque el Arsenal lo ha venido haciendo bien. Y se ha merecido el respeto de tal, ¿no? Porque no nos juega ya como al Soton. No nos juega ya como a otros. Ya como al mismo Arsenal. Ya no nos juega así. No, no. Nos tiraba el equipo y nos ganaba. Tuvo que pensar el partido. Tuvo que pensar por dónde. Y tuvo que variar. Y eso ya es importante. Ahora, que si salía de la otra forma, de pronto lo lograba también. Sí, es que por eso cuando tienes esa calidad de jugadores, ese fondo de armario, miras para el banco y siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones. Siempre. Alguien te resuelve. Algo puedes cambiar. Y manteniéndolos de la cancha. Porque pues lo que mencionas de Debrain, panso nueve o segunda punta. Normalmente lo puedes poner de interior, de diez por un extremo, por el otro. Entonces mira que hay muchas variantes dentro del mismo equipo que te dan solución. El segundo gan de interior, te termina como panso nueve. Los que están abiertos, Stone que empezó de lateral, entonces después era volante. En fin, tienen demasiadas cosas buenas, demasiadas variantes, demasiadas soluciones que nosotros todavía no tenemos. Nosotros si Bucayo no aparece, no tenemos otro Bucayo. Si no aparece Odegaard, no tenemos otro Odegaard. Es Viera, un reemplazo que no hay cómo ponerlo a competir físicamente, ni siquiera con ellos. Y no por un tema físico, porque ahí vemos a Silva, que es pequeñito, rápido. Pero esa inteligencia, esa dinámica de Premier, esa capacidad de juego, no la tienen algunos de nuestros jugadores. Entonces, para mí, es un palazo durísimo lo del Cinti, durísimo. Porque uno tiene la ilusión, porque uno dice, pucha, son 20 años, está cerquita, la tenemos ahí. Están a diez, están a nueve, estuvimos empatados en algún momento, estamos otra vez a seis, estamos a cinco. Pero la diferencia no era con ellos, como lo titulaban, la batalla final. Yo entiendo el tema de Mercadeo, entiendo también el tema de memes. Ya, los memes son geniales. Es la creatividad popular y es su máxima expresión. A veces los memes populares de Twitter o de las redes sociales son mejores que la de los redactores de las revistas y los periódicos. O sea, salen con unas cosas geniales. Entonces, yo entiendo todo eso, pero la realidad es otra. La realidad es que el equipo ha dado un montón de pasos adelante, un gran salto de calidad, pero no para competirle al Manchester City tú o a tú, a que hicimos un buen partido en la ida. Claro, era otra circunstancia, era nuestro estadio, estábamos fresquitos. Ellos estaban también empezando su torneo, tenían bajas y cada parado de diferente. Estaban fresquitos, estábamos con bajas, ¿eh? Recuerdas. También, sí, también, también, pero... No estaba parte. Son circunstancias diferentes, había un mejor nivel, se estaba empezando a trabajar. Jugamos sin parte y sin Jesús, y ahora jugamos con parte y con Jesús y nos fue peor. Había menos partidos en las piernas, había menos tensión, que hoy tenemos un equipo tensionado. Yo creo que Arteta extrañó más a Tomiyasu el día de ayer que a nadie en el mundo, o sea, más que a saliva. Porque Tomiyasu hubiera jugado en la zona de Sinchenko ayer y colocaba ese doble pivote y tal vez le iba mejor para poder tener altura, volumen, peso en ese medio campo, porque no tuvimos ni altura, ni volumen, ni peso, ni presencia, ni nada. Hubiera salido a ese partido por el empate. Sí. Controlar más el tiempo, ¿no? A darle más vida al partido. Mantenerte más tiempo en partido del que seis minutos. Yo también. O sea, yo digo, yo no hubiera salido así cara limpia, mano a mano con ellos. Y creo que ahí pecó un poquito Arteta. Ahora, seguramente te iban a hacer el gol más adelante, no al minuto seis, sino al cuarenta y cinco, al setenta. Ahí corrige Arteta, de ahí manda el 4-4-2 también, lo pone a Xhaka junto a parte y Sinchenko le dice ya no te muevas, de ahí quédate en el lateral. Yo hubiera tratado de mantener el partido lo más largo posible. Ahora, esto es fácil decirlo ahora, porque también Arteta podía decir, voy a llevarlos, atacarlos a ellos a que no me ataquen mucho y trato de controlarlos de contra. Claro, pero espero que Stones estuviera más adelantado y Holland más adelantado también. Y al tener esos dos elementos, uno baja, baja el delantero y baja inmediatamente el doble pivote. Entonces se reconfigura el equipo y Arteta y los jugadores o no entendieron o simplemente fueron sorprendidos. O todo, o las dos cosas, Blake. Al final el Arsenal fue superado, fue superado ampliamente, pero creo que responsabilizar individualmente es un poco injusto, porque todos lo han estado haciendo mal. No, es un discurso fácil. Oye, Chaco, ese día querían matar a Holding, querían matar a medio equipo. No, no está así. Hay un funcionamiento colectivo, hay unas decisiones, hay unos planteamientos que pueden ser equivocados de Arteta o no. Sí, pueden ser equivocadas, pero hay que tratar de entenderlas. Y en ningún momento es para perder. El equipo quería ganar su partido, quería competir en su partido. Lo que pasa es que al frente te encontrás a una máquina como esa y ya en la Premier, en ese ritmo de Premier, frente a ese equipo no tienes tiempo de parpadear. Si te equivocaste en el planteamiento, te lo van a cobrar. Y mientras le planteas, te meten dos goles más. Entonces la gente a veces no entiende eso. Increíblemente, el Play, los videojuegos, el Xbox, que tanto disfruto y me encantan, nos ha hecho mucho daño. La gente cree que es uno más uno, dos. Ah, ¿por qué no empezó con todos? No, hasta está más difícil eso en el Play, hasta está más difícil en el Play y en el FIFA, está más difícil. Esto ya son muy alucinantes. Cuando salieron las formaciones en la previa del partido del Manchester City Arsenal, era un festín de formaciones alternativas para evitar que Holding sea titular. ¿Por qué no empezaste con Kibior? Imagínate, Kibior no ha jugado, no tiene el ritmo de Premier. ¿Y por qué hubiera empezado con Kibior? Tan fácil, ojalá fuera tan fácil. Claro, ¿y para qué lo trajo a Kibior si no va a jugar? No, ojalá fuera tan fácil. Play, es difícil entender algunas decisiones del técnico, ¿no? Así, con esa actitud que entró Nelson, había que jugar. Pero es que Nelson lleva cinco minutos, viene fresquito con toda la gana, los otros ya se comieron cuatro goles. Entró bien, pero a ver, pero entró bien en Nelson, eso no le podemos quitar. Nelson, en que teatro Sar y Jorginho entraron bien. Sí, sí, lo que pasa es que ya no habían recibido cuatro goles. Cuando estás adentro, te tienen superado, no la ves, no la tomas. Sí, además el rival ya baja los brazos, el otro se suelta el pelo, están relajados. Total. Y esas cosas que empiezan. Play, ¿qué tan lejos está el Arsenal? A ver, visto lo visto, ¿qué tan lejos? El City. Sí, menos que antes me queda claro, pero no por el partido, por el partido no, pero por la temporada obviamente creo que queda claro, por el partido de la ida, por lo hecho en Anfield, por lo hecho en Old Trafford a pesar del resultado, por lo hecho en el estadio de los Spurs, por lo hecho en esta temporada en general, más cerca o menos lejos, como lo quieran ver. No, no, la temporada es buenísima. La temporada de la final es buenísima, es genial. Era casi milagroso estar ganando una premia. La cólera, ¿no? Un mes, mira, un mes como te tumba los ocho meses anteriores tan buenos. Y así todo, el equipo todavía puede ser campeón. Sí, bueno, igual va a ser el técnico del mes, del mes más importante. Sí, el único. Ahora, Jan, el equipo estaba haciendo una temporada casi milagrosa ganando esa premia y todavía la puede ganar porque la premia es tan brava, la premia es tan jodida, que el City nos hace ese partido y nos da a ver chiquiticos, después uno pierde contra otro y nosotros de aquí para allá ganamos todo y quedamos campeones. Incluso la premia se puede haber ganado perdiendo los dos partidos con ellos. Por supuesto, y con el Liverpool también. Es que es así la premia. En el cálculo, hay cálculos, pues, o sea, uno no es loco, ningún técnico sale a decir vamos a ganar los 38 partidos. No, nadie. Ese cálculo no existe. Para poder ser campeón de la premia tengo que ganar los 38 partidos. No, no es tan así. No pierdas con los pequeños y sé regular. Y sé regular. Ahora, los enredos nuestros los tuvimos en otros partidos, con el Soton y los dos partidos. Lo de Liverpool yo creo que es pasable. El punto en Anfield me parece que era bueno. No, a ver, hasta viendo que el Liverpool de hecho está renaciendo, está recuperándose. Sí, el punto en Anfield me parece bueno, pero las otras, lo que te digo, tropezar con esas piedritas pequeñas. Claro, el dolor fue con Southampton. Ayer fue, anteayer fue una aceptación. Sí, el partido con West Ham también, son partidos que... Más el Soton, si tienes que ponderar yo creo en este nivel, Soton, West Ham, Liverpool y el City en verdad no me ha dolido, te lo juro. No me ha dolido, me ha decepcionado, sí, pero no me ha dolido. Perder con el Everton. El Everton que viene mal. Es que esas piedritas pequeñas... Empatar con el Soton en la ida. Sí, esas piedritas pequeñas nos han hecho tropezar y ahí se nos fueron puntos, ahí se nos fue la premia. Claro, claro, ahí es donde hay que renegar, por eso es que se sabía que esos puntos iban a ser dolorosos y costosos si peleabas por el título. Si peleabas por el Champions, mira, no afectó en lo más absoluto todas esas derrotas. Vamos a Champions, vamos a Champions a 10 fechas, te lo digo diciendo, el equipo está ya en Champions, falta que digan sí, pero el equipo hizo la campaña para entrar a la Premier, ya no se va a quedar por fuera, los demás también van a perder puntos. Pero a esta altura de la temporada hay que mirar por el retrovisión, es decir, el equipo debería tener 5 o 6 puntos más. O sea, que por temas arbitrales, por tropezar con piedras pequeñas, no los tiene, pero el equipo hoy, con esos 6, 7 puntos más, de todas maneras estaría siendo campeón de Premier y gestionando ese remate final. Y no podemos olvidar también las gracias, pues ¿dónde se canjean las gracias de los árbitros? Sí, en el tema arbitral, claro. Es que por eso te digo, por lo que sea... Tenemos dos gracias, hay que canjearlas, ¿dónde se canjean? Ahora es cuando las necesitamos. Saco la carta de las gracias de Howard Webb. La gracia ahora es que vayan y perjudiquen al City. A mí me las ganan. Claro, a ver, empaten, pues vamos a empatar la cosa, equilibrar la balanza, vayan a perjudicar a otros. Exacto. Bueno, Blay, sigamos pues un poco ya cerrando este debate. Es que ese día tú, yo, como te dije, tú te estabas fijando mucho en el City, totalmente válido durante el partido. Yo me estaba fijando en el Arsenal. Yo me estaba fijando en el Arsenal porque era tan escandal... Para mí fue más escandaloso el bajón del nivel del Arsenal que el nivelazo del City. Era más impactante, ¿me entiendes? O sea, periodísticamente para mí era más impactante ver la desgracia en la cual había caído el Arsenal que el nivelazo que el City venía manteniendo, ¿me entiendes? O sea, es como que un refrito. Lo adicional es que se lo estaba haciendo ver al líder de la tabla, pero el líder de la tabla ya no lucía hace tres partidos como un verdadero líder. Por ahí va mi cuestionamiento, mi crítica más o menos. Mi opinión, en ese momento el partido me calentó mucho, te lo juro. No, es que es verdad, en todo lo estábamos. Incluso, Gustavo Sima a veces nos hacían unos silencios. Unos silencios sepulcrales, ¿no? Eran matadores. ¿Por qué? Porque el tipo también estaba dolido. El tipo decía, pucha, tan rápido. Es que van seis minutos nomás. Y uno trata de mantenerse en el partido, en analizar el partido, pero a uno le dan ganas de decir, corran, metan, péguenle una patada a alguien, Arteta. Y por ahí no va la cosa. Lo que pasa es que uno también cae a veces en esa emoción de ver el partido en lo superficial. Arteta ha bajado un poco su dirección, su manejo de partidos. Es que no tiene otra cosa que hacer. ¿Cómo va a cambiar lo que lo ha traído hasta ahí? Es su manera también de verlo. Un poquito más, por ejemplo, en el hecho de algo más, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a trozar mal utilizado. Siento que está siendo mal utilizado. Mal aprovechado, no mal utilizado. Mal aprovechado. Mal aprovechado. Venía en onda y bueno, vuelve Gabriel Jesús de cuatro meses sin jugar y titular indiscutible. Blaise, yo entiendo cuáles son las jerarquías, cuáles son los contratos, las clausulitas, las cositas estas. Pero primero el equipo, ¿no? Exacto, pero yo creo que nada. Yo creo que también desde él tiene que haber alguna autocrítica y en alguna de haber pensado. Me equivoqué. No le tenía que haber salido a Liverpool así. O ya lo tengo 2-0, lo tenía que haber manejado de otra forma. Tendría que haber salido al Southampton de otra manera. Haber hecho cambios. Claro, es que a mí me pasó también en el partido, obviamente esto a un nivel más bajo, niños de 16, 17 años, jugando una final. Y yo tenía un delantero y me quedé esperando al otro. Porque el otro era mucho mejor, pero estaba teniendo un día muy malo. Y me quedé esperando y me quedé esperando. Y se me acabó el partido y terminamos los dos. Fuimos a penales y perdimos la final. Y yo me quedé pensando. Me quedé con los goles aquí sentados al lado mío. Y toda la vida he tenido eso. Y todavía me lo encuentro. Eso fue hace, no sé, 5 años. Y todavía me lo encuentro y digo, ¿qué tal si lo hubiera metido a él? No sé, a mí. Entonces, sí. Qué tortura, esa es tu tortura. ¿Qué tal si lo metía a él y era el futuro crack colombiano? ¿Por qué no lo metí al minuto 6? El nuevo pibe Valderrama iba a ser. ¿Por qué me quedé esperando al otro? Me quedé esperando al otro que botara el tacto y que la metiera, porque es muy bueno, pero estaba teniendo un mal día. Iba a ser el nuevo Faustino Espría. Y lo mermé, le acabé la carrera. Ahora el chico está haciendo taxi, el pobre. En la final también hay temas de sentimiento. Entonces, como dicen por ahí, estaba cagado en la final, arrugó, en fin, todo lo que le quiera meter y yo tenía que haber pensado. Hablando de eso. No lo había esperado, había metido al otro. Arteta también en alguna vez estaba pensando, pucha, ¿por qué puse a Jesús? Si podía haber metido a trozar. ¿Por qué aguanté a Bucayo y no metía a Nelson? Hablando de eso, ¿cómo solucionamos esto en los partidos decisivos? Blay, disculpa que te corte, pero para que le puedas dar continuidad. El Arsenal tiene que definir, o sea, no digo que los partidos, todos los que nos han llevado antes no importen, pero partidos decisivos, o sea, cerrar en Anfield el triunfo, ¿me entiendes? Cerrar el triunfo en Old Trafford. ¿Cómo? Eso lo va dando el juego ya, eso lo va dando la experiencia. Por eso ahí lo quiero meter también en el tema de Champions. El que crea que hoy vamos a ir a Champions a ganarla, a jugar la final, a jugar la semifinal. Y, ojo, ojo. No, así ya están diciendo, ahora el pretexto va a ser que estamos en Champions y no podemos competir, o sea, va a haber que hacer un balance, ¿no? Prudentes, porque vamos a tener que hacer otra vez el camino de Champions. El camino de Champions es ir, jugar fase de grupos, de pronto por ahí quedar afuera en fase de grupos, jugar unos octavos, jugar unos dieciséisavos, quedar eliminado. ¿Por qué? Porque esa experiencia no la tiene la verdad. Caer a la Europa League. Caer a la Europa League. No, es que ojo, ojo que la Champions es un torneo durísimo y por ahí si en el sorteo no quedas bien ubicado, te encuentras de una vez con uno de los fuertes y adiós, adiós, porque no hay tiempo. No hay tiempo de recuperarse. El tema anímico, el tema del entorno, del contexto, de algunos escenarios que son muy complejos, ir a jugar a Real Madrid. Claro, el equipo inglés además no puede descuidar su liga. Exacto. Entonces, vamos a tener que hacer el camino de Champions. Ahora, sí hay un tema mental que al equipo todavía le cuesta, pero es que es un equipo de niños, ya no. El niño son... Y por eso, pues va a ser, así como está haciendo su primera competición por el título de Bukayo, también va a ser la primera Champions de Bukayo. O sea, sería alucinante que la gane, ¿no? No, es muy difícil. Es muy difícil y no pasa. Normalmente los equipos de Champions, los que ganan Champions son equipos muy maduros y pueden revisarlo. Muy maduros, que entienden los momentos de juego, las situaciones, los contextos, cuándo me tengo que meter atrás y aguantar y sufrir, y cuándo tengo que ir para adelante, y cuándo hay que parar el partido, y cuándo hay que hablarle al árbitro, y cuándo veo la debilidad de ellos y voy y me los como, como hace el Real Madrid, que vio el baroncito del City. Una ventanita le abrió hacia el City y por ahí se le metieron. Ese es un torneo como la Copa del Mundo, de momentos, pero sobre todo con clubes es diferente porque trabajas todo en la temporada para estos momentos especiales. Entonces hay un nivel táctico superior que en una Copa del Mundo creo yo en una Champions, y por supuesto a nivel de liga hay un trabajo táctico superior también. Ahora, Blay, lo importante es que el regreso del Arsenal a la Champions le significa, primero money money, ¿no? Unos 88 millones de libras más o menos es lo que han recibido al promedio los clubes que participaron de la Champions anterior por participar. Por ganarla, el Landtrak Frankfurt, 50 millones. Imagínate. Ya, de cajón ya, más dinero que ganar a esa Europa League. El torneo te da, mal contados, 80 millones. Más lo que haces en patrocinios, más lo que haces en taquilla, más lo que haces en televisión, más lo que haces, son 150 o 200 millones. El ponerle el parchecito nomás aquí, en cada camiseta, una libra más por ponerle el parche, dos. Entonces, estamos hablando de, pongámosle, haciendo cuentas alegres, 200 millones más. Más 100 o 200 que ya se querían gastar en el equipo. Obviamente no se van a gastar 400 millones en el mercado, pero ya esos 200... Y también hay que pensar que va a haber un dinero, como decía el reportaje de Telegraf, plus para los jugadores que tienen bonificaciones si clasificamos a Champions. Entonces, esas cuentas hay que empezar a hacer. No es que, ay, entonces ya se van a gastar 400 millones en el mercado. No, 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 Porque a esa plantilla que hoy me vale 10 pesos, como va a ser plantilla de Champions, ya me va a costar 18 o 20. Porque a todos les voy a tener que subir un poquito. Y no es que entonces a todos los voy a subir a 500 libras, a 500 mil libras a la semana, no. Pero el que se gana 200, se va a ganar 240, 250. El que se gana 100, se va a ganar 140, 150. Arteta, entonces también a su cuerpo técnico hay que subirle. A todo el staff hay que subirle porque ya es un equipo de Champions. Aquí, en Colombia, hay algunos equipos que juegan en la primera división y prefieren irse a la segunda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la plantilla es más barata, porque voy a seguir. Cuando estás en primera división, tienes un tope que tenga. Ah, a los directivos, a los jugadores, no creo. a los equipos, la organización del torneo les da una plata por ser de primera división. Y cuando bajas a segunda, te sostiene esa plata de primera división tres años. Entonces, algunos se van dos años o tres y después tratan de subir otra vez. ¿Por qué? Porque en segunda división gastó menos, pero recibió más plata. El tema es que a veces el chistecito le sale caro y no eres capaz de volver a subir. Entonces, se quedan cinco, seis, siete, diez años. Tienen algo así como los parachute payments, como los bonos para caídas de la Premier. Cuando caes a segunda división, te dan dinero porque evidentemente es fuerte el impacto entre primera y segunda. Exacto. Pero le sale caro el chiste. ¿Por qué? Porque ya después no son capaces de subir y te dejan de dar esa plata, entonces te quedaste ahí. En la Premier pasa algo similar, ya mencionaste. No quiere decir que porque va a ir a Champions entonces ya todo es alegría y todo es felicidad y somos millonarios. No. El equipo tiene otros gastos, tiene otros costos, tiene otras exigencias, necesita un plantel más rico. Nosotros con este plantel estamos jugando Premier y los torneos locales y bien, más o menos nos dependimos. Para la Champions necesita seis, siete jugadores más de calidad y que van a llegar de una vez a cobrar un sueldo de Champions. Sí, estamos hablando de salarios importantes porque directamente comparándolo con el Manchester City por qué puede competir ese nivel y tener un banco rico es porque los sueldos de esos jugadores son ricos, Blay. Creo que ahí no está tomando foto ahí, Blay. La gente ya te escribe, te llama, te pregunta. O sea, ven seguramente en todas las redes que estamos en vivo y hay gente que te llama. Ah, sí. O sea, si dicen vivo es porque esto o al menos de que quiera su opinión en el programa. También que participen, diles que participen. Bueno, te decía, si el Manchester City puede tener en su banco a los jugadores de la talla que tiene o el Chelsea, por ejemplo, traer jugadores a un proyecto sin rumbo es porque paga algunos salarios exorbitantes, pues, Blay. Kyle Walker cobra 180 mil libras semanales y puedes tenerlo de suplente. El Arsenal no puede pagar 180 mil libras semanales a un suplente. Tiene que ser el titular y de los mejores del equipo. Es que ese es, a ver, es que eso tenemos que entender cuando la gente quiere holding fuera, holding fuera, no, holding para afuera, no, holding que se queda ahí, traeme algo más. Alguien que sea, a ver, ¿cómo quieres echar a un tipo que es hincha del club, que quiere el club, que ama el club, que ha estado en las buenas y en las malas? sirve tenerlo, porque al que llegue le va a poder dar el contexto, mira, es que aquí las cosas son así, se manejan así, todo eso así, y hazlo así, y hazlo así, y nos ayuda a tener el grupo, pero esa no puede ser tu principal opción en caso de, yo necesito tener dos, tres jugadores fortísimos y que ya, si no puedo, pues sea la opción. Claro, si la mala suerte me obliga a llegar a eso, es que no puede ser tu tercera opción cobrar 200 mil libras semanales, pues. No, no puede ser. Ahora, Jan, el tema es cómo conformar esa plantilla de Champions y ahí va a tener un desafío también a Arteta con un cuerpo técnico, no me puedo ir igual, voy a tener que traer otro delantero, voy a tener que decirle a Gabriel Jesús, va a llegar nueve, voy a tener que decirle a Bucayo, va a llegar un extremo fuerte, a Martínez y de pronto siéntate, a Tomás y a Xhaka, que Xhaka es casi un hermano hoy de Arteta, de pronto no vas a ser la primera opción, de pronto pensar el tema de un arquero, a mí me parece que Ramsey nos ha salvado la temporada en un montón de ocasiones, pero también se ha mandado algunas, que de pronto traer otro arquero, no sé, Arteta lo puede, en algún momento lo hizo Liverpool, claro, un arquero, busca un arquero y no quieres que el nuestro sea malo, pero todas esas cosas un central más para meter la expresión a esos dos, o sea, todo, todas las zonas tienen que ser reforzadas y pensábamos que estábamos a un, porque yo escuchaba muchos discursos, estamos a un de Clan Rise de ser el equipo definitivo, o sea, ¿qué? no chico, estamos como a seis jugadores todavía. Exactamente, a cada línea hay que replantearle cosas y Arteta lo va a hacer, el tema es su manejo para organizar eso, porque puede que alguno te diga, Bucayo te diga, no, yo quiero ser titular y me están ofreciendo 100 millones en el Real Madrid, ah bueno, gracias por todo hermano, porque va a pasar, van a llegar cuentas por nuestros jugadores y qué vamos a hacer con esas superhéroes, porque seguramente van a empezar por más. Por eso hay que estar en Champions, mantenerse en Champions y competir en lo más, en lo más alto siempre. Bueno, gracias a Yossi, dice buenos días compañeros, con esperanzas aún tengo fe, ganercito, dice Guardiola será el DT del mes y Mayo se le va a caer. Ojalá, no es desearle mal a nadie, pero yo quiero que el mío ganara. ¿Te imaginas? Tal vez el mes, tal vez eso puede ser lo que determine el torneo, el premio del DT del mes. Ojalá, no, ojalá, ojalá. A cualquier cosa, a cualquier palo nos arrimamos. No, yo me arrimo a lo que sea, yo quiero que el mío sea premio. De sumo, cualquier pogo yo voy ahí. Hola, saludos a Jan y a Blay, gracias Jerry. Eduardo, ¿cómo estás? Saludos Jan y Blay, ¿a ustedes les gusta el contenido de la media inglesa? Te preguntan a ti, Blay. No lo veo. No lo veo yo tampoco, hermano, ya no lo consumo. Me gustaban sus inicios, de este, ¿cómo se llamaba esta? ¿cómo se llamaba esta aplicación? Periscope, yo lo sé, o sea, para que vean que yo sigo la media inglesa desde inicios y inicios. Empezado. Entonces ya el momento de la media inglesa ya no me atrae, no me jala el contenido. Sí he visto su documental, sí he visto algunos videos que han sido de más que todo de reportajes que me han recomendado y me han pasado. Jan, este sí tienes que verme. Porque ya sabes más o menos el contenido que me gusta consumir. Ajá, sí, entonces Jan, este sí me dice. ¿Por qué no? El de los dinosaurios, qué club es cada dinosaurio en la Premier League, o las historias estas raras, bizarras, no van. Yo no lo he visto, pero me pueden compartir alguno que les parezca interesante para verlo. Claro, eso sí. No lo he visto. Eso sí, sobre todo me pasan los del Arsenal, pero también me pasan a veces los de otros clubes, ¿no? Porque es importante estar enterado y sí, tremendo canal. Yo sí, muy admirador he sido en su momento, pero ya no soy tan consumidor. Yo sí dice, en los siguientes partidos Arsenal debe salir a comerse a los rivales, confío que el City va a dejar puntos y seremos campeones. Hay fe todavía, Blay, no puedes negar. Pero ojo, ojo que somos muy buenos para dar soluciones ajenas. Que me escriba ahí el cómo. ¿Cómo vas a salir a comerse a los rivales? Escríbame ahí el cómo. ¿Debe salir a comerse a los rivales? Debe, él ha dicho debe, no ha dicho va, él ha dicho debe. Bueno, pongamos ahí también cómo. Arteta, reacciona, escribe, te estamos esperando acá que estén el chat. Dice Daniel que el futuro del Arsenal es brillante, gracias a Daniel por ser suscriptor aquí en el canal. Voting Souls dice, no olvidar que nos robaron puntos contra el Newcastle, Southampton, Brentford, West Ham, West Ham y el Manchester United. El equipo debería tener por lo menos seis puntos más, no sé de dónde, póngale lo arbitral, póngale los empates que nos hemos profesado, debería tener seis o siete puntos más y ahí estaríamos ya administrando el rebate final. El penal de Bucaio. Sí, sí. Oye que, al final fue el penal de Bucaio, fue un punto de quiebre, pero bravo. Bravo. Vamos con Nico, ahí está, reapareció Nico, dice, acá Timbley en las quinelas, volví y no estaba muerto, andaba de parranda. Jerry dice, Xhaka termina contrato y qué jugadores del Chelsea les gustaría en el Arsenal, para ir a la venta de garaje. Hay buenas ventas de garaje, la del City, la del Chelsea, la del United, seguramente va a ser venta de garaje también, entonces ahí pasar y mirar. Y los que van a segunda división, ah no, no, eso no sería venta de garaje, eso sería subasta, desesperación, ¿no? Además porque ya puedes llegar con tu letrerito de Champions para equipos que de pronto no van a estar, porque de pronto el Liverpool no va a estar, porque de pronto Chelsea no va a estar, entonces pasas mirando y dices, oye, ¿te interesa la Champions? Ven acá. Ahora la temporada pasada, como decían, el Tottenham va a traer a los mejores jugadores del mundo porque ahora están en la Champions, no solamente hay que estar en la Champions, también hay que tener un poquito de proyecto, ¿no? Un poquito de historia también, un poquito de todo, porque mira, Moodrick quería ir al Arsenal, ¿aquí alguien va a negar que quería ir al Arsenal, Moodrick? ¿O no su sonó más? No, él quería venir, quería venir, es que a veces el jugador no decide. ¿Lo rescatarías? ¿Pagarías lo que quede? Porque obviamente un año menos ya no serían 100 millones, serían 80, por ejemplo, toma 80 Chelsea, yo me encargo de la deuda. Y por lo que hemos visto, yo creo que hoy nadie lo trae, nadie, hoy por lo que se ha visto en el Chelsea de él, y ojo que es un error ese juicio de valor, porque el tipo es mucho más que esto. Claro. Pero por lo que has visto en Chelsea, ya sabemos... No puede ser tan pretencioso, claro. Ni Joao Félix tampoco puede ser tan pretencioso si quiere renovar con el Chelsea, le tiene que decir, ok, acepto mi, acepto que he bajado un poquito mi nivel y mi precio ya no es el que era, ¿no? Ya no te voy a ganar 300 mil semanales. Ah, 250, ok, dice el Chelsea. No, por esos rendimientos de ahora el jugador se despreció. Hablemos un poquito precisamente del Chelsea que está desgracia y a veces más que desgracia no puede ser porque encima lo peor de todo es que el próximo rival del Chelsea es el Arsenal, el buen San Maritano de la Premier League. El que ve al caído, porque pasan todos, tú sabes, un poco la fábula del buen San Maritano, ¿no? Sin entrar en detalles, un hombre estaba tirado en el suelo, ¿no? Pero como era extranjero, todos pasaban, ¿no? Decían, no, este no es extranjero, este no es ladrón, no pasa nada, todos lo humillaban, pues, al Chelsea y en eso pasará el Arsenal, justo pasa el Arsenal y dice, oye, ¿qué pasó con este hombre? Yo lo conozco, pero es un mal hombre, es un mal hombre, pero igual, lo voy a ayudar y lo va a levantar y lo va a devolver de nuevo a sus tiempos de gloria al Chelsea, vas a ver. El martes empieza todo. No, ojalá que no. ¿En qué anda el Chelsea, Blay? Casi ya 11, 39 puntos, tiene la mitad de los puntos que nosotros. Lo de Lampard es horrible, lo de Lampard es, a ver, ¿es lo de Lampard o lo de Boily? ¿Todavía estamos Boily o ya podemos darle un poco de responsabilidad a Lampard también? No, es todo el Boily, todo el Boily, un poco más confeccionado, comprando a ciegas. A mí me parece que hay gente que no entiende mucho. ¿Viste la declaración del jeque? Que solamente dos veces en la vida, creo que lo han estafado cuando va a comprar dos y dieron una. El de Cristiano. El de Radio Saudita, el de Al-Assad, el de Al-Assad. Estos tipos creen que es comprar y ya no es tan así. Los del Paris Saint-Germain creen que es por comprar es uno más uno, dos. Eso no funciona así. Eso necesita, si fuera tan fácil, ya cualquiera lo haría. Es que todo, a ver, en todas partes hay plata. Claro. En todas partes hay plata. Es que tal vez lo vas a, la gente contrasta un poquito y dice, pero el Manchester City sí sabe invertir bien su dinero, por eso el Manchester City sí es bueno y nosotros no. Yo digo, ok, mira, yo te daría, te la doy si quieres, siempre y cuando tú me, me digas que el Manchester City no ha cometido ni un solo delito de blanqueo de capitales. Ese es el problema, el que no entienden muchos y me dicen, bueno, vamos a hablar de fútbol. No puedes disfrutar del fútbol. No, no puedo disfrutar del fútbol cuando veo que el fútbol está, están triunfando los tramposos. Jan, llévemoslo a otra cosa. Llévemoslo a la Fórmula 1. En la Fórmula 1 hay unos lineamientos, hay un reglamento. Mira, el alerón va a medir esto, el alerón va a ser así de alto y si te das cuenta que alguien gana porque tiene el alerón medio centímetro, más alto, más bajito, ya ahí el debate deportivo se acaba porque no estamos en igualdad. ¿Y por qué tanto? Llévemoslo al ciclismo. bueno. Llévemoslo al ciclismo. Vamos a ganarnos el Giro de Italia. Lanzan. Las condiciones son estas y si tu bicicleta tiene, no sé, medio, medio, media libra menos, tiene 50 gramos menos o tiene ayuda que ya, viste que en algún momento se hablaba de que la bicicleta te daría a la sola. Claro. Imagínate, tienes ayuda y yo no, ya ahí el debate deportivo se va. Entonces, mira lo que pasó con Lanzan, que lo mencionaste, tenía ayudas. Entonces, cuando ya no es igual, cuando ya el reglamento no es igual para todos, cuando ya tienes un plus, cuando ya dicen, oye, es que hay un fair play financiero y no podemos gastar más de lo que ganamos, la deuda no puede ser superior a X o a Y y tú lo haces y fuera de eso pasas unas muestras falsas, unas pruebas falsas maquillas tus balances. Me traes todos los abogados del mundo. Entonces, ya no es igual, ya el debate deportivo se mancha y entonces hay que poner eso también. Lo deportivo, lo del City es genial, genial, intaxable. Pero si tú te das cuenta cómo llegaron a eso, pues hombre, es comprando un montón de jugadores, comprando un montón de salarios, maquillando cosas y no debería ser así. Dar una barbaridad de empresas, Blay, empresas fantasmas de dos trabajadores que financiaban millones al City. Es tener una empresita en un garaje que le pagó, no sé, 60 millones por publicidad al Manchester City. Eso no existe. Entonces, eso no está en igualdad, no lo pongamos con el Arsenal, con todos los demás, es que no solamente con nosotros. Y ahora viene el Newcastle. Ah, bueno, el Newcastle viene también por una senda igual. Es que los abogados se encargan de buscarle a la regla, a la norma, flexarla, ni siquiera violarla, flexarla, llevarla a su no me la puedes tumbar y que no me la puedas tumbar no quiere decir que sea verdad o que sea bueno. Es que no tienes cómo acusarla porque en la regla dice esto. Entonces, ahí hay un tema de, aquí en Corby le dicen legulelladas a esas cosas que hacen los abogados de que no tienes cómo demostrarles que están cayendo en un error. Las travesuras legales, ¿no? No tienes cómo, pero sabes que están Claro, que es legal, pero es ilegitivo. Y están empujando la norma hasta el borde y te la doblan y es... Hasta que ya no puede más y bueno. Y se revienta. Y encuentran otro recurso para dilatar el... Exactamente. Y claro, eso es, por ejemplo, el Newcastle ahora viene también remontando paso de gigante y ayer Isaac Isaac se mandó un golazo, pues. Bueno, una jugadaza que no termina en el... Creo que el gol termina en Jacob Murphy. Una jugadaza de Titi. Oh, genial Isaac, pero yo no puedo disfrutar y soy yo y tampoco pido que el resto lo haga. Soy solamente yo una voz solitaria y me da igual, lo digo. No puedo disfrutar del buen momento del Newcastle, porque porque el Newcastle no puede, no genera el dinero suficiente para salir al mercado y pagar 65 millones de libras por Alexander Isaac, 7 millones de libras en salario mensual. Estamos hablando de todo el contrato, 100 millones de libras, cuando este club completo costó 300. De acuerdo. Play. Pero si no lo entiende la gente. Vale un tercio de lo que este club ha costado. No tiene sentido que en seis meses, ocho meses, un año, ya pueda este club comprar eso. No, estamos de acuerdo. Entonces la gente aplaude ahí y los ve en su camiseta encima como la selección de Arabia Saudita. También, también estamos mirando el balance rápido. Claramente el Newcastle es un club histórico de la Premier y que alguien lo pueda comprar en 300, 400 millones es porque le han hecho un montón de cosas mal y comprar la deuda y seguramente es lo que no generan. La bolsa manda, el mercado manda y dice ese club vale 300 millones. Eso y seguramente con esa deuda pues tienes que pagar otros 300 más o 400 y pues un jeque de esto dice yo me hago cargo porque el problema no es la plata. El problema es cómo voy a llevar eso dentro de la norma, dentro del carril legal para hacerlo funcional y pues a veces no les alcanza. Entonces tienen que empezar a hacer estas cosas y también es el tema del mercado. Es que no es ese jugador no vale esa plata pero si alguien la paga pues ahí aparecen los deques y se tiraron el mercado. Chet se tiró el mercado, el Favis se tiró el mercado, ningún jugador vale 220 como en el mar en su momento, ni siquiera Messi, ni siquiera el mejor Maradona, ni siquiera el mejor nada. Pero si hay alguien dispuesto a pagarlos oye pues yo le pongo mi etiquetita de 300 millones y si aparece algún samaritano a querérselos gastar pues págamelos. Lo que pasa es que después de que alguien haga esto se rompe el mercado porque entonces ya la valoración va a ser esa de 300 millones por X jugador. Eso es lo que me preocupa porque entramos a un mercado con al mercado post-Chelsea que precisamente ahí empezamos la conversación mercado post-enero de Chelsea o sea enero y verano de Chelsea entonces este mercado me da miedo los números que vamos a ver y por jugadores normales porque alguien te va a decir es que si Modric valió 80 entonces Bocaio vale 180 no sé yo creo que Modric no valía 80 yo creo que Modric con 50 estaba bien en que entonces vamos a traer a mí me parece que a Haaland el precio le salió barato porque fueron 50 y pico pero cuando ya miras el salario y todos los bonos y lo demás se te sube por encima de 100 totalmente es una operación multimillonaria no trajo a Haaland si valió solamente 60 20 millones no más a mí no rayó o sea 20 millones por por hacer el mandado no por hacerse las bolas por hacer el mandado no entonces por eso ahí voy total con Ben Gued mantener el club saludable cuando fue a negociar por el papel le pedí a la familia como 10 o 15 millones y él dijo hombre no las cosas no se manejan así y qué bueno que lo mantenga Arteta porque Aguar llegó con esas quería llegar con esas mismas símbolas con esa idea no mira entonces a mi familia hay que pagarle esto a mi agente hay que pagarle esto al club hay que pagarle eso y a mí hay que pagarle esto no señor la cosa no funciona se liga aquí se le va a pagar su salario pero este señor intermediario no puede ganar más que usted pues cuál es el sentido por eso yo tenía tengo todavía recelos con Jorge Méndez que ya está metido ahí en el arsenal y el tema es que el Chelsea este mercado se dice que va a salir a atacar pero por ahí nos preguntaban 20 garajas y buenos prospectos pero no le quiero hacer tampoco el favor al Chelsea Mason Mount sale le pagaría que 30 millones bien pagado además porque si empiezas a mostrar interés el Chelsea va a subir los precios que descaro tendría esto no tiene el derecho a pedir ni nada es que está interesado el Arsenal entonces vamos a porque además es rival de patio porque va a jugar Champions porque es rival histórico porque XXX no te lo voy a vender barato es que si a mí me viene a comprar el Southampton pues yo les doy barato a holding 5 o 10 milloncitos pero si viene a comprarme no sé el United de Abucayo por 100 millones no se lo muestro no 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 sale no sale a un equipo rival no sale menos a un rival no Abucayo va a renovar finalmente con el Arsenal eso no hay dudas está hablando de los de Chelsea me preocupa de saliva más que se nos renueva va a doblar si lo del Chelsea va a ser una una locura en el mercado y el próximo partido es contra el Arsenal ahora ya lo comentamos Blay ayer empató el Manchester United contra los Spurs que empezaron perdiendo y dije uy se viene otra goleada a lo Newcastle porque a ver eso primero lo que pasó con el Newcastle que ahora que veamos la quinela ya o sea el Tottenham está quien está peor el Tottenham o el Chelsea eh Chelsea ¿te parece? no Tottenham es que no sé cuál es cada uno está mal a su modo uno sí sí pero es que el 6-1 dos tipos de desgracias no no el Chelsea tiene mejor plantel lo que pasa es que yo creo que hay menos sentido de pertenencia todavía por el club el Tottenham tiene un poquito más de sentido de pertenencia de sentido colectivo y de trabajo lo que pasa es que están en la mala no les sabe y para acabar de agustar echaron a este señor que perdió 6-1 a Cristian Estellini que iban 5-0 al minuto 20 Blay era debe haber tú te imaginas eso de haber sido una pesadilla yo lo estaba viendo pero pero si lo despides por eso tiene que ser un despedido el que lo nombró porque pusiste a un incapaz pero no puede pagar solamente él lo echaron a ir a su cuerpo técnico pero el que lo nombró el que dijo oye no este señor es capaz también tiene que pagar una consecuencia y no la pagó no la paga y ayer iban en la misma dirección 2-0 y dije miércoles hasta Ryan Mason lo van a votar hoy no entonces también con esas decisiones efusivas que por momento toman los directivos hay que tener cuidado ayer el United porque es el United el United pero donde sea otro equipo le termina ganando 2-3-0 4-0 afortunadamente por el Tottenham pudo remontar un poquito y terminó los dos un poquito no fue un remontadón yo dije lo voltean si si casi se lo voltea de verdad que el partido pasa del día a la noche pero no le pone una tarde no le pone sunset de día un rato a la siguiente hora ya es de noche el partido realmente terminó siendo parejo pero es la realidad de los dos equipos son muy regulares los dos así como lo pudo haber ganado el United 2-0-3-0 2-1 3-1 también lo pudo haber ganado el Tottenham 3-2 o 2-1 es un duelo ahí de cojitos que pudo haber salido muy mal me parece que con el empate terminaron medianamente bien los dos controlaron sus daños no nos matamos y le hicieron un gran favor al Aston Villa que precisamente vamos a hablar del Aston Villa que ya el Brighton para afuera ya nadie le hace caso al Equabrighton ya nadie habla del Brighton ya todos por pincharla porque la pincha el Brighton en la final de la FK en la semifinal del FK estuvieron a nada creo que tuvieron más merecimientos inclusive de de clasificar de G a héroe héroe de G a otra vez pero volvemos a eso la calidad de jugador momentos claves y bueno en la otra llave clasificó el Manchester City sin problemas y tendremos final de Manchester en el Wembley Stadium final de Manchester en Londres cosa curiosa pero el Aston Villa Blay el Aston Villa viene a paso de gigante no de gigante es una locura lo de Aston Villa o sea a mí por ejemplo a mí si me gusta lo de Aston Villa lo del Newcastle no lo puedo disfrutar lo de Aston Villa si lo estoy disfrutando porque es con los recursos válidos con los recursos propios no desempeñar el club no hay un jeque detrás haciendo empresas falsas para meter plata hay un técnico trabajador muy buen tipo muy bueno muy capacitado hay historia en este club y hay historia y pues perdió contra el City porque es el que había que perder perdió contra el Arsenal pero del resto ese equipo viene con una levantada enorme hilando resultados hilando partidos en canchas difíciles con un estado de juego con variantes y pues estaría la vuelta empató empató esta última jornada sí sí empató en la última venía ganando 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 porque si ganaba este empate le cayó a pelo al Tottenham y al Manchester United pero como ellos jugaron antes por eso dije le cayó a pelo a Unai para mantenerlo con el vivo el sueño tiene 54 puntos los mismos que el Tottenham está a 6 del United que es el último de Champions o sea ¿quién le quita la ilusión? nadie Europa Leagues va a llegar creo Europa League creo que llega ¿quiénes quisieras que acompañen al Arsenal y al City en esta Champions? quisieras quisieras no no olvídate la tabla olvídate la tabla ¿quiénes quisieras de corazón que estén junto al Arsenal y al City en esta Champions en el regreso del Arsenal a la Champions con quienes quisieras que sea yo quisiera bueno obviamente que estuviera el City porque yo lo miro como liga y yo quiero que la liga sea la más fuerte y vaya y se quite un poquito de encima a los españoles que van siempre con Real Madrid y Barcelona yo quisiera que fuera el Liverpool ya yo quisiera que fuera el City que fuéramos nosotros y en el cuarto me gustaría que fuera otro histórico United me gustaría que fueran a plantar como liga entonces Tottenham no el plantel de Chelsea el plantel de United City o sea ir con lo mejor de la liga porque sí sabemos que si clasifica el West Ham pues va a ser una campaña decorosa que bueno muy rescatable pero sabemos que a la hora del T seguramente no le va a dar ¿El Aston Villa no lo ves en octavos? ¿Al Brighton en octavos de Champions? muy difícil después te encuentras Barcelona Real Madrid Atlético y tienen ese peso histórico de la competencia y pues no termina pasando mucho ahora termina siendo grandes alentador es lo que tienes razón hay muchos clubes que van con expectativa el Leicester me acuerdo su primera Champions llegó hasta octavos si no me equivoco hasta cuartos pero ya después nada más ni volvió a la Champions ya te encuentras por ahí una Juventus te encuentras por ahí a un Milan que viene recuperando su lugar y ya se te hace difícil entonces yo quisiera ir con lo mejor que tenemos en la liga porque yo sé el torneo que es yo sé la exigencia y para que se deshacen también de paso al igual que tú claro ya pensando en la en la estrategia para el título Blaise ¿sigues pensando que esta es la última la gran 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 oportunidad del Arsenal de encontrar a los otros a una liga más o menos accesible para el Arsenal de ganarla? yo creo que sí yo creo que era eso ya el otro año va a ser mucho más difícil porque va va a levantar va a seguir levantando en United va a seguir levantando ese Chelsea se va a levantar es que tiene el plantel y apenas puedan acomodar un técnico un entrenador con trabajador con espalda con experiencia el equipo se va a estabilizar como le está pasando al United como le pasa al Liverpool que tuvo un bajón y ya se está estabilizando el United depende mucho de jugadores o sea por ejemplo Rashford ¿quién le garantiza que tenga otra temporada así como esta? ¿puedes volver a la anterior? pero tiene un plantel que seguramente va a cubrir eso y va a tener como recambiar dinero no tienen tanto por eso necesitan ir a Champions sí o sí el United necesita estar en la Liga de Campeones sí o sí si no no hay inversión ya ni si no va se va a tirar de cabezas por la Premier ¿por la Premier? entonces te digo la Premier claro si no va a Champions le queda la Premier y se la va a tirar no Europa League otra vez Europa League se van a tirar de cabezas a ver Chelsea no va a ninguna copa se va a tirar de cabezas por esa Premier quitándote la quitándote la camiseta United o Arsenal están haciendo mejor temporada si el United gana la FA Cup que es lo único que le queda mejor temporada que la de Arsenal porque hay un debate así innecesario obviamente no yo creo que no después de la del City sigue siendo la mejor temporada es que no competíamos no clasificábamos entre los cuatro entre los cinco a veces entre los diez no teníamos el nivel de competencia de exigencia una línea de juego una identidad de jugadores eso se recuperó y que te ganes una copa que se juegan con todo el respeto ocho o diez partidos a vuelo directo donde pueden pasar muchas cosas era nosotros en una de las peores versiones del Arsenal ganamos las copas claro a ver será un mérito si no podemos negarlo si es que el United le gana al City la final de la FA Cup eso sería una gran hazaña sería muy importante y a ver pero también está para evaluar ahí el United ya le podría haber dicho que le ganó dos partidos en la temporada al City cosa que el Arsenal no pudo y le ganó una copa directamente al City ahí habrá para debatir ahí hay tela para cortar un poquito pero tendrán que ganarle FA Cup con solo la Carabao Cup no hay forma no hay forma no hay forma bueno Blay vamos a revisar las quinielas las quinielas claro la remontada y eso que no hicimos uy ¿por qué sale así Blay? tendríamos tendríamos que haberla hecho de esta jornada no la hicimos no no pudimos hacer esta jornada porque porque no no tuvimos programa el lunes porque no tuvimos programa pero era buena había partidos para meterle ahí claro era jornada completa sí sí era jornada completa ya ahí está bueno ahí están los los este los partidos este de la fecha 32 para que no se confundan sí y es el Arsenal Sojanto fue tal vez la pifiada más brava de la vida ¿no? es no no nos podía fue dramático regresar ese y encima lo empatamos en la en la recta final en el final Fulham Leeds United no sé cómo quedó a ver pero acá tengo los resultados yo también estoy abriendo los resultados porque pues es es una fecha atrás pero Fulham ganó Fulham yo puse ganó el Fulham los dos pusimos que ganó el Fulham Brentford Aston Villa tú dijiste que ganaba el Aston Villa sí le puse el empate el Crystal Palace versus Everton ¿cuánto quedó? que le pusimos empate 0-0 sí empate 0-0 perdimos ahí Leicester versus Wolverhampton ganó el Wolverhampton perdón ganó el Leicester ¿verdad? ganó el Leicester esa quebró por eso te dio yo ya rendido ¿cómo va a ganar el Leicester? pues no me jodas ¿de dónde saca el Leicester un triunfo? Liverpool Nottingham Forest el Liverpool levantando ojo sí yo puse Liverpool con el tren de doble pivote eh Bournemouth West Ham ahí latinaste al West Ham el Bournemouth cayó en casa el Newcastle versus Thuram fue una goleada o sea yo no me esperaba eso sinceramente no me esperaba pero no por esa goleada y no tan rápido pues está bien te golean te marcan 3 en el primer y 3 en el segundo vale pero en 20 minutos ya el partido estaba resuelto en 20 en 8 minutos iba 3 a 0 sí 8 minutos era gol 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 como en la radio de antaño pues estaban yendo del estadio al minuto 15 20 ya los cintas estaban saliendo del estadio Blay no sé si tenías esa sensación de más niño que antes cuando estabas escuchando de fondo la radio escuchabas acá rato gol 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 y cuando los veías en la tele decías pero que cosas pasan en la radio porque en la televisión no pasa nada algo así parecía el partido del Newcastle contra el Tottenham el que le vio pegarte ese viaje hasta allá para salirte del partido a los 15 o 20 minutos dijeron que los jugadores les iban a devolver el dinero y a quien le importa el dinero la vergüenza la humillación el daño psicológico que les han generado de acuerdo estamos de acuerdo ahora es una manera pues de dar importancia al hincha vale mira me agaste una plata te la vamos a devolver pero pues ya no se quita lo manchado esa amargura que me dio estar allá pegarme ese viaje aguantar las cargadas y después tenerme que devolver con ese mal sabor eso no te lo paga nadie oye el 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 Chelsea está cerca de contratar al ex técnico del Tottenham a Pochettino yo de hecho era mi candidato y bueno al final va a llegar así que me tiene que dejar bien y es una buena contratación es una muy buena es una muy buena contratación conoce el fútbol inglés conoce el idioma conoce a los jugadores sabe los problemas del Chelsea conoce los recursos que tiene el Chelsea ahora y que no tenía en el Tottenham algo más parecido al PSG pero en Inglaterra así que es un técnico que si es que es escuchado y apoyado y apoyado no significa venir y comprarle jugadores como loco sino que se le escuche ¿no? ¿sabes qué? Enzo no esta temporada por lo menos no esperemos al verano es una oportunidad de mercado sí pero yo 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 lo voy a hacer jugar o tú eso es lo que debería recibir Pochettino y en el otro lado en los Spurs está sonando Nagelsmann que finalmente se cayó del del perfil del Chelsea porque dijeron es muy Tuchel es muy Tuchel sí claro pero son de la misma escuela estos dos clubes no los entiendo van a terminar en la B van a terminar contratando a Allard Dice o alguno así porque lo va a coger la noche y van a traer a Roy Hawkson ha llegado a ser más que Lampard en el Chelsea pues con su Crystal Palace humilde bueno vamos a ver ahí está 67-61 se va a Blay como el City del Arsenal el Blay es el City ven ahí lo venta todo dopado antes las cosas todo dopado el Arsenal estaba ahí poco a poco bueno vamos a las de esta semana Blay he preparado mira he preparado ahí ahí está entonces en pantalla también lo tienen nuestros seguidores voten ustedes voten ustedes Team Blay voten voten por favor por favor participen interactúen ahí está Team Blay por ahí ahora sale en cualquier momento Team Blay bueno fecha número 34 hasta la fecha 34 somos líderes de la Premier y la 35 también si es que ganamos al Chelsea si se le gana a la 35 vamos a estar entonces mira que son es así la Premier es así la Premier bueno primero Crystal Palace versus West Ham ese está buenísimo de corazón quisiera que fuera el West Ham pero viene trabajando nuestro querido por el empatazo viene nuestro querido amigo trabajándolo y logrando resultados yo voy a seguir con Mois yo voy con West Ham vas con el Luisita yo creo que va a ser un pacto de caballeros ahí Hudson con Mois van a decir empate hermano nos conviene a los dos no nos perjudiquemos no nos perjudiquemos que estamos ya en esa época de pactos de pactos de no desentendes te protejo me proteges oye verdad tú has visto la serie ayer justo estaba terminando de ver la serie de playlist de Spotify la serie de Daniel Ek que quiso comprar el Arsenal no la he visto hay una parte en la que mencionan del Arsenal este tío la tiene toda clara este la tiene clara ha hecho toda una campañaza para montar para montar su interés del Arsenal como una oportunidad comercial es que todo lo ve comercial todo 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 Spotify es un monstruo y chévere porque ahí se menciona el Arsenal le preguntan oye cómo está tu Arsenal mal otra vez perdió y sale el otro le dice tú lo dirigirías mejor seguramente que si le dice Daniel Ek entonces sale ahí hay una mención un pequeño mención para el Arsenal en esa serie para que la vean está buena es divertida no la sigan al pie la letra bueno Brentford versus Nottingham Forest Brentford que viene de ganarle al Chelsea 2 a 0 en su casa pero cualquiera le gana al Chelsea así que eso me es medio pero Nottingham también viene de ganar ¿ah? Nottingham también viene de ganar y le ganó al Brighton qué dolor para el Brighton entonces buen partido es buen partido yo voy con el local con el pero sí voy con el local sí yo también voy con el Brent para que no digas que yo estoy diciendo segundo ahorita la cambia Brighton versus Warren Hampton vamos con el eco a Brighton ¿no? ¿tú también? yo también voy con el Brighton porque claro vamos perdiendo seguidos oye Moisés Caicedo dicen que para el verano sí o sí sí o sí va a ir el Arsenal para el verano por Moisés Leclan Raj Moisés bonito bonito mercado va a venirse va a ser intenso Blake vamos a estar va a ser día a día minuto a minuto día a día hora a hora segunda a segundo minuto a minuto Bournemouth versus Leeds sí Bournemouth perdí imagínate Bournemouth ganó el partido pasado perdió este es de una irregularidad total pero lo mismo le pasa a Leeds Leeds está mal yo creo que este es entre empate y local tiene una cara de empate yo me voy con el nunca pongo empates pero voy con este ayer los chicos de los Gunner Bros también hicieron su quiniel ayer así que pero tienen que pagar derechos tienen que pagar derechos sin premios pero ellos son más osados con resultado y todo un poco más me dicen quienes meten los goles de cada equipo están bien informados los Gunner Bros son los Gunner Bros no te metas con ellos ¿en qué minuto? van a decir va a ser al minuto 30 y va a ser al minuto 70 y creo que va a ser con el pie izquierdo me huele a pie izquierdo con el pie izquierdo bueno aquí le va Bournemouth o Leeds United son equipos muy irregulares pero dentro de toda esta irregularidad creo que el Bournemouth viene más parado yo voy a ir por el Bournemouth ah o Philippe Billing ah no yo yo ahí voy a ir empate empate sí también tiene pintaza de empate Fulham versus Manchester City el peor momento del Fulham es el peor momento del Fulham ni te ilusiones mi quiniela yo quiero que no sume el pero yo sé ni te ilusiones mi quiniela se va a ver afectada aquí empate o triunfo ayer ayer este ayer este Eliana dijo 3 a 3 3 a 3 empate ya te acepto 0 a 0 1 3 a 3 le dijo su hermano 3 a 3 sería genial dijo sí sí yo lo veo un 3 a 1 y lo van a empatar 3 a 3 al final si es que te haces ese Eliana le dije este canal se llama Eliana Interactivo se acabó se acabó yo quisiera ponerle empate empate vamos con el empate del corazón como siempre el empate del corazón para los dos yo quisiera el City lo va a meter 10 a Fulham 10 ese Bernardo Leno a ver si se hace una porque justo con Johan decía que bueno hecho por nosotros tío Walcott si te pones a pensar desgraciado como nos mete ese gol y sale después de decir oh sí que el Arsenal nos la hizo más difícil y que ustedes van a ser campeón pero si querías que seamos campeones no metes ese gol hijito no metes ese gol es que Walcott no nos ha dado cosas buenas para buenos recuerdos lamentablemente es lo que tienen que hacer sí United versus esa misma jugada no la tiraba afuera Walcott claro claro justo la mete ahí Manchester United versus Aston Villa la recta final de Walcott fue muy baja con el Arsenal sí este es muy bueno este United Villa es muy bueno este por eso es el partido de la fecha para mí sí sí al margen de ese Liverpool Tottenham más define este Manchester United Aston Villa y si Chelsea viniera bien sería un partido también sí este es el partido más atractivo por todos los ingredientes se pelea por la Champions el United viene de empatar contra los Spurs el Aston Villa viene ganando y viene sumando como bestia o sea lo que el United quisiera hacer el Aston Villa lo tiene ahora es duelo directo porque United tiene 60 y el Aston Villa necesita acercarse y quedará a 57 con dos partidos menos creo que se quedan ¿no? o uno yo me voy a ir con el Aston Villa con un A y te vas con un A es que sí pues va a jugar va a jugar Maguire pues no moleste ya va ganando 1-0 Casemiro está bajísimo o sea mira es que como es el fútbol play Casemiro está en la desgracia también como parte parte está peor que era el mejor del equipo en algún momento claro de los mejores del torneo Casemiro parte y Rodri y Rodri en los primeros meses está abajo y mira aparece en los meses finales fútbol es de momentos dicen es de momentos ¿a quién le vas? al Aston Villa ¿no? sí vamos con Villa vamos con United yo creo que también pero no sé si el United también puede ser sacar algo de actitud es que a veces es tan rebelde y a veces es tan cobarde o luce tan cobarde que me pongo local para tratar de remontar dices al otro extremo es que tengo que buscar alguna forma de remontar vamos con el empate vamos con el empate no me queda otra yo sé que el Aston Villa va a ganar pero hay que remontar muchachos vamos con el séptimo partido Newcastle vs Southampton Newcastle no se va a hacer una arsenalada no no le van a meter un gol al minuto 30 Nick Pope no le va a regalar un pase al Caras no, no Newcastle le viene a Southampton viene más grande me voy con el local también lamentablemente Liverpool vs el Tottenham este partido el Tottenham puede demostrar es en ánfila puede demostrar rebeldía pero no creo no creo Liverpool yo le voy a Liverpool ¿tú? ¿también? sí, sí vamos a alocar los dos ahí está Leicester vs Everton Blay lleno de cojos yo creo que el Leicester tiene menos piernas que el Everton a el Everton le queda una todavía el Leicester fue horrible yo voy con oye ya se acabaron las balas y ya se están tirando flechas piedras ya no hay nada en estos dos ya no hay nada ya no hay nada vamos con el voy con el Leicester vas con el empate no, tiene una cara de empate ¿qué pusiste? yo voy con el Leicester yo también iría con el Leicester prefiero que se quede Leicester quería más cuando estaba Brendan Rogers ahora pues pero sí voy con el Leicester también no me deja despuntar dice o muero con él o muero solo dice muero con él pero no muero morimos juntos en esta tiramos varias diferentes cruzadas a ver uno dos tres cruzadas nomás hemos hecho ahí está mi definición máximo puedo tengo que hacer perfección está como el Arsenal soy el Arsenal chico tengo que hacer perfección y esperar que deje puntos el señor City el señor Manchester Manchester Naranjo Arsenal vs Chelsea querido Blay nos metemos a analizar este partido un poquito vamos todos con el local vamos a pantalla Arsenal vs Chelsea ¿qué esperas de tu equipo después de un mes entero ¿qué hacer? pobre ¿qué hacer? ¿qué hacer aquí? darles gusto y empezar contra Sargi y Nelson o seguir y mantener lo que se ha hecho lo mismo que se ha hecho el mismo equipo que salió con el City sale mañana yo no veo tú 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 eres más 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 esta experiencia ¿qué harías? no sale el mismo equipo porque no se va los mismos 11 no se va a cambiar ya a estas alturas hasta aquí se hunde con el barco como los músicos de Titán ¿te acuerdas la temporada pasada de la Lornaff después del partido que pierden contra el Tottenham los levantan le dicen todavía tienen una oportunidad ¿crees que les haya dado ese discurso o el del discurso post partido contra el Newcastle en el que le dijeron ya se acabó se acabó ya no hay más ya no pueden llorar basta levanten la cabeza ya esto es inaceptable yo voy a salir afuera a dar la cara por ustedes pero que sepan bien que esto no puede ser yo no voy a cambiar mi forma de jugar ¿qué crees que les haya dicho post partido? porque a nosotros nos dice que los quiere mucho pero en la interna ya nos ha dejado claro que no les da duro les da duro adentro les da duro y los pone en su lugar cuando toca yo creo que sale igual Jan yo creo que si el equipo sale con cambio o dos puede ser por el lado que te digo la inclusión de Nenson y la salida de Gabriel Jesús puede ser pero yo creo que al Chelsea le va a poner la experiencia la experiencia es lo que tenemos Gabriel Jesús Bucayo Martinelli Odegaard el doble cinco que ya sabemos con Granit y con Thomas y atrás pues igual de pronto la inclusión de Tierney pero él no va él no va a exponer a Sinchenko entonces yo creo que va a salir igual bueno y dentro de ese salir igual si no salen las cosas Blaine ¿qué hacemos ya? tú te imaginas un empate siquiera con el Chelsea es no ya ya que no nos vendan más cuentos pues más ilusiones ya nada que lucharemos hasta el final no un equipo que empata con el Chelsea no va a luchar hasta el final no nos mientan no no y tendría que ser pues que el City se derrumbe y no sume ningún punto más y eso no va a pasar no va a pasar bueno y dentro de las el once titular yo también creo que no va no va a arriesgar del Chelsea ¿qué esperas? que se juegue un clásico que mira al frente y dice a esto sí hay que darles y además se vienen derrumbando ese debe ser el recuento que les vende Lampard se vienen cayendo vienen de empatar llevan todo este mes sin ganar vamos es nuestra oportunidad el único empate lo tuvieron contra el Liverpool pero con este ¿cómo se llamaba el este? el que pasó el técnico interino no me acuerdo ah el interino sí sí el interino Bruno Bruno Saltor que consiguió el único punto después de la salida de Graham Potter es el único que han conseguido un punto y contra el Liverpool ojo nada se van a jugar un clásico y van a querer darnos en medida mira los acabamos de hundir ese va a ser su orgullo no hay que ganarlos no tenemos más es que es duro no es fácil el Chelsea viene mal pero nosotros no venimos bien no venimos bien en la tabla sí están a ven casi lo doblamos hemos sumado tres puntos en abril nosotros ellos este tres o seis hemos sumado seis puntos en abril ellos han sumado cero pero uno espera sumar mucho más que eso que el Chelsea ¿no? y hasta el Crystal Palace ha sumado nueve puntos o diez más que el Chelsea espero ganarles espero ganarles medio a cero en el último minuto con el gol de ellos se le suelta Kepa y se le mete porque quiero los puntos y mantener ahí la veladocita prendida la ilusión claro porque uno espera que el City gane el fin de semana ¿no? de hecho este fin de semana el City va a estar por delante de nosotros si es que ganan y el Arsenal desde ya se va a volver perseguidor literal si empata también ¿no? si empata también nos pasan ¿no? por goles la única forma que no nos pasen el sábado es que hay que ganar hay que ganar hay que ganar y ya miraremos para llegar hasta lo más lejos que se pueda en el primer puesto hasta el último día hasta el último día quiero mantener hasta el último día vamos a exprimir esa tabla carajo además porque va a ser va a ser doloroso también que te digan estuvieron líderes hasta la fecha 36 no tú no prefieres que de una vez ya que te digan hasta la fecha 37 fueron líderes yo quiero que en la última se tropiecen de empate que se defina así como esa que definieron ellos con el gol de Kunal Worms quiero que sea así hasta les dimos guerra hasta el último hasta el final hasta el último minuto no los va a soltar no lo va a dejar quiero que sea así quiero que en la última fecha si nos ganan sea en el último minuto con gol de Haaland se suelta el pelo listo o que la ganemos nosotros en la última con gol de no sé Ramsdale que subió a cabecear y que sea una cosa así épica y bueno para cerrar el día lunes las chicas juegan la semifinal la vuelta del Arsenal contra el Volburgo el Emirates está a 3000 entradas de estar lleno total increíble increíble impresionante lo que viene siendo el fútbol femenino pues ya hemos visto las finales en España con carnos llenos ya hemos visto también partidos en Alemania en Wembley partidos llenos y genial que nuestro estadio esté volcado también apoyar el fútbol femenino cosa que no pasa todavía juegan el 1 y los chicos juegan el 2 en Latinoamérica que no pasa eso pero que allá ya estemos teniendo estas finales casi que igualadas en público igualadas en interés en transmisiones semifinales semifinal semifinal ni siquiera en la final a mí me parece un espectáculo estamos hablando de una cosa hermosa el día lunes en frente al Arsenal contra el Volburgo el Barcelona pasó por 2 a 1 en el global al Chelsea que vendió muy cara su derrota en casa perdieron en casa 1 a 0 y en la visita quedaron 1 a 1 el Arsenal estaba perdiendo 2 a 0 contra el Volburgo y lo empató y pudo hasta remontarlo en ese partido y ahora se juegan del todo o nada este si es un todo o nada porque la chica la tienen muy complicada en la liga ahora mismo después de ese empate o esa derrota contra el Manchester United el fin de a mitad de semana la semana pasada bueno voy a saludar aquí un parque claro vamos con los saludos comentarios y demás Juan Fernando Medina García ahorita que hablábamos de lo de la ley decía una es la verdad real y otra es la verdad procesal o sea la que se puede demostrar en un juicio y que buena definición seguramente tiene conocimiento del tema claro claro que yo no pueda demostrar un delito no quiere decir que no pasó entonces eso es interesantísimo claro porque hay delitos que prescriben pero no significa que no sucedieron y además además yo de hecho el Citi se salvó porque a varios de esos denuncias esos delitos habían sido tan antiguos y la UEFA no retrasa tanto solamente te ve cuatro años atrás en la Premier League no hay prescripción y que yo no te puedo demostrar que me asaltaste o que me robaste no quiere decir que no haya pasado es que no tengo como demostrarlo no estuvimos grabando en ese momento no me heriste en fin pero el delito pasó lo que pasa es que no tengo como demostrarlo y es muy interesante esta definición dice Cami Palacio buenos días el Chelsea va a salir a no perder y si se encuentra con algo más mucho mejor pues habla pues del planteamiento del partido y dice también excelente lo de las viejas hablando del topo bien gracias muy bien muy bien dice Cristian que estamos jodidos por otro lado estamos jodidos y dice nuestro amigo el Chelsea pongan a sus juveniles y nos van a ganar igual dice no nos goleen por favor es momento de aguantar la cargada Jerry dice te gusta Moisés Caicedo a mi si lo he dicho pero prefiero a Romeo Labia te lo juro estoy sincero pero Caicedo no le hago ningún asco es el Leicester el que prefiero más es a Rubén Neves que todos pero bueno sabes que sabes que pasa con los latinoamericanos que somos muy regulares entonces sabemos que Moisés Caicedo la calidad todo lo que nos entrega pero sabemos que va a ser temporada intermitente entonces por eso puede ser alternativa para los jugadores que tenemos claro es su primera temporada vamos a ver cómo viene en la segunda dice no perdón Eduardo es el Leicester Everton prácticamente define el que se va segunda sí puede ser de acuerdo después dice el Chelsea en teoría no podría gastar mucho ya que no tendrán ingresos de participaciones europeas y su balance está negativo negativo pero si hubiera la cuenta de Wally antes está en verde y todo saca o saca termina contrato y qué jugadores del Chelsea les gustaría en el Arsenal creo que ya lo habíamos comentado Mount me parece interesante por ahí hay algunos más que se pueda descolgar creo que a Johan le gusta en Gol o Canté por ejemplo a ti también en Gol o Canté hay jugadores hay jugadores que pueden salir pero Canté parece que va a renovar al final a Bomeyang ¿no lo traes? no ni ya que necesitas gol no ni gratis bueno Blay vamos despidiéndonos el día de hoy este fin de semana puede ser muy importante para Aston Villa sobre todo para el Arsenal si es que el City a ver Blay un empate del City en cualquier momento de esta temporada obviamente no en la penúltima y última fecha pero en esta o en la siguiente un empate olvídate que se vuelve a prender la ilusión y el muchacho nos volvimos todo todo empieza a contar empieza a sonar el City el City pincha en algún partido que no debe en teoría tiene que ganar todos y creo que los va a hacer yo tengo este partido para el 2 este partido entonces es ¿del Chelsea? sí es el 2 no es este fin de semana lo postergaron lo pasaron para el 29 al 2 de mayo que es la siguiente semana es la semana en la coronación precisamente Blaine como te decía si el City empata olvídate que el Arsenal se vuelve a meter a la carrera pero el partido es el martes el partido es el martes a las 2 de la tarde el City juega el sábado creo si no me equivoco sí sí ahí ya vamos a ver cómo vienen las cosas cortito preguntan ¿qué opinan del Liverpool? el Liverpool la ha remontado bien me gusta la forma en la cual el club creo que ha adaptado y ha comprendido que no puede seguir exponiendo a sus jugadores de la manera en la que lo ha expuesto por su terquedad se tuvo que acomodar a las lesiones a las faltas a todo lo que tuvo y pues viene remontando un poco tarde un poco tarde entendió el mensaje y hablamos de un técnico como Klopp y ahí está la diferencia con Guardiola pues Blaine ¿por qué Guardiola va tal vez a pesar del dinero inconmensurable que tiene para gastar en fichajes tal vez va un paso por delante en la estrategia Klopp es inflexible es inflexible Guardiola sí como técnico tienes una idea y a veces es difícil soltarla y a Guardiola también le costó títulos entender que hay un juego directo que no todo era posesión que no todo era tenerla más que el rival tal vez este Guardiola de hoy no te pierde el partido con el Real o no te pierde la semifinal que perdió hace un par de años o la final con el Chelsea el Guardiola de hoy está un poquito más abierto a otras cosas y eso te lo va dando perder o las experiencias claro eso tú lo has dicho las derrotas lo van forjando y al Arsenal también le tienen que forjar esas derrotas dice por fin lo están poniendo Arnold en el medio se alarga la fecha o qué pasó que juegan el martes juegan hasta el lunes en teoría debería ser pero el partido del Arsenal como la próxima semana es la semana en la coronación en esta semana en la que estamos les han pedido a los policías que tomen sus días libres de la siguiente semana entonces todos los policías de la próxima semana están abocados 100% a los periodos procesos de coronación a los partidos de fútbol va a haber poca policía esta semana es aprovecha dos por uno puedes robar dos casas por el precio de uno porque policías están descansando están de vacaciones el reino unido que también se vuelve peligroso yo cuando vaya a Londres voy a sentirme inseguro voy a necesitar de un Colasinach que me defienda en las calles nos despedimos agradecerte como siempre gracias a todos nos encontramos en cualquier momento con fe con fe que vuelva tu esperanza que vuelva la esperanza a tu corazón yo quiero ir hasta por lo que te digo hasta el último minuto con gol de Agüero así así quiero que se diga bueno muchachos yo también me despido en un rato más vienen las chicas con su podcast en nuestro canal de Arsenal Interactivo con su podcast ellas y el fútbol hoy no es la previa la previa la guardamos todavía para el próximo lunes porque el Arsenal no juega este fin de semana pero si estaremos atentos a los partidos el día de mañana sábado creo que tenemos un podcast y bueno estaremos atentos al partido de este fin de semana sobre todo al de Lastonville a que creían que iba a estar bien el del Manchester City para que me voy a torturar Blay no sé tú lo vas a ver yo lo voy a ver sí pero no me voy a torturar sin esperar nada yo voy a ver en el City porque me encanta yo sí pero sin esperar nada esta vez sin esperar nada y claramente pues no voy a ser poder pero sí voy a ver el partido ojalá no gane también voy a ver el del United Vida ese de todas maneras el del Tottenham y si puedo ver alguno más ese Palace West Ham también es bueno el del Brighton ¿con quién jugaba? sí Wolves de Wolves el de los dos ahí tienen la jornada otra vez tienen Crystal Palace West Ham Brent for Nottingham Forest Brighton Wolverhampton Bournemouth Leeds Poulain Manchester City United Aston Villa Newcastle Southampton Liverpool Touram Leicester vs Everton y el Arsenal vs Chelsea cierran la jornada el 2 de mayo faltaría ponerle las fechas no voy a ponerle las fechas ahí también para que vean fútbol vean fútbol vean fútbol chicos y sobre todo fútbol inglés chau nos vemos Blay adiós un abrazo